Mirá el carácter de esta notera, mirá. Al parecer, Maite, la notera de Ángel de Brito, no habría estado feliz en algún momento de su largo peregrinar lidiando con famosos y no tan famosos, y esto parece que hizo enfurecer al honorable panel de Angelita que tiene en el programa. Angelitas que por otra parte sacudieron fuerte el plumaje de sus angelicales alas y le dieron pa' que tenga, guarda y reparta a la pobre Maite. Qué raro, ¿no, Doña? Porque si hay algo que a las chicas de De Brito no les gusta, son los bolonquis mediáticos. ¡Impacto! En el programa dijeron que era una copia, no lo dije yo, pero me toca poner la carita siempre. Mirá lo que me hiciste, boludo. El tema recopada, Maite, dice yo, vengo a poner la cara acá. La verdad, con cronistas así, mejor perderlas que encontrarlas. Muy buena cara. Es que ella es valiente en Twitter. ¿Qué? Ella es valiente en Twitter. ¿Maite? Sí, la guardé haciendo. La guardé. Esto la verdad se fue. Me estoy pudriendo de los noteros, porque viste, nunca preguntan. Que nos critica la noche. Ya que la Torre dijo, Cintia dijo, Lourdes dijo, vengo a poner el otro dish. Eso es lo que vos, y pregúntale directo, Rey. Mira este poste de Luz. Y puede haber más. Lo que enojó a Flavio, por lo que no nos quería dar nota, no fue lo del episodio. Y vi que vos lo corrías, y él se metía y dijo, no, no te quiero dar notas a vos, porque sos muy cizañera. Dijo, no, no te quiero dar notas a vos, porque sos muy cizañera. Tiene razón. Ah, no, no era Maite entonces. Y me dijo, ¿cómo tiene razón, Ángel? Sí, ayer estuviste barriendo a todos los amigos. Sí, es verdad. A veces nos metés vos en muchos líos a nosotras. Ustedes me meten en líos a mí que voy y pongo la cara en todas las notas. Y si no pones la cara, ¿qué vas a hacer? No, 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 volvés a escuchar la nota, Yanina, yo no dije. Acá molestó Maite. Yo no dije, Yanina dice. Que vos dijeras, que vos dijeras, yo tengo que venir a poner la cara con lo que dicen en el programa. Yo no le hice nada, que no me haga daño, porque yo no le hice nada. Hola, amor. No, yo dije que fuimos nosotros los primeros en mostrar el plagio con el videoclip de Shakira. Entonces, el menú me dijo, me gusta porque te haces cargo. No, es tu laburo. No, no, no. Ella me dijo, me gusta porque te haces cargo. Y yo le dije, y bueno, sí, a veces se dicen cosas en el piso, pero la que pone la cara para preguntar soy yo, que es la verdad. Me la banco y la pongo siempre. Qué personalidad que tiene. Lo resaltaste, no sé. Lo resaltaste como diciendo, tengo que poner la cara por las seis loquitas estas. Quickie, quickie, face to face. No, no, esa es una interpretación de ustedes. Vamos, 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 bien, vamos. Y Flavio lo que lo enojó fue cómo... Y Flavio lo que lo enojó fue cómo... Empanadas. Cuchillo y tenedor cuando venga al piso. No te contesto porque te quiero. No te van a dejar a dar. Ahora ya me toreás que vaya al piso. Es una cosa de loco. Te queremos, va y déjate y ya. No me digan nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. Este programa no solo que banca a Maite, sino que banca al notero y la notera que salen a la calle con dos grados, con cuarenta grados. Que esperan al famoso cuarenta horas. Que esperan, que se comen el corazón, que se comen... No, no quiero hablar, después de seis horas de espera. Y se comen poner el cuerpo por las cosas que dicen en el piso. No, que vienen a buscarlo a Beto. Y quien está en la calle tranquilamente puede estar sentado. Tal cual, es verdad. Porque tienen la gimnasia de la presentación de la nota, de la pregunta justa. Claro. Ayer te vino a buscar este chico... Más maites en la televisión. Sí, más maites. Vino Santiago y viste que acá están arreglando... No me lo nombres arriba a la mayo, que levanto una capa de un año y me sale arriba a la mayo. Claro, pero justo ayer acá está encerrada la puerta por la que entramos... Igual, el tipo te ubica, el tipo te ubica. Y él sigue y te seguía buscando y todo eso. Pobre, así que bien por los noteros. ¿Vos estás segura de que no te puso un GPS en el auto ahí? Yo creo que un día de estos voy a hacer pichín. Sí, me parece. Y aparece. Ayer te buscaba. ¿Beto? ¿Beto? Me saluda desde arriba, arriba a la mayo. ¿Beto, una pregunta? ¿Qué opinas de lo que dijo? No, Riva Roy. ¿Qué Riva Roy? Riva Roy. ¿Soy?